El apoyo de mi familia ha sido muy importante para mí porque ellos son los que me están cada día instando que si puedo ganar, que si soy una luchadora y pues la verdad que ellos son mi barra en los en vivos. Mi familia no se dio cuenta que yo mandé el mensaje, sino que mi esposo, el que siempre ha estado pintándome a que siga aquí, que viniera a participar, que no tuviera miedo, pues la verdad que él me instó para mandar el mensaje y pues gracias a Dios él me ha apoyado en todo lo que se refiere al karaoke de lujo y después que mi familia se dio cuenta que yo venía a participar acá, pues realmente ellos se asombraron y comenzaron con esa emoción a instarme cada día más para ser mejor en esta competencia. Soy el papá de Elizabeth Guevara y a la vez pues me siento contento de saber que ella ha estado participando en el karaoke de lujo donde ella tiene la oportunidad de demostrar el talento que el Señor le ha regalado y brillar en medio de las tinieblas como dice su palabra a través de esas hermosas alabanzas que ha estado cantando. Aparte de eso, pues me siento contento también de ver cómo Dios está trabajando en ella en esa voz tan preciosa que ella ha logrado expresar a través de las alabanzas. Soy la mamá de Elizabeth Guevara. Me siento contenta, regocijada de que ella esté participando en este programa tan bonito como es el karaoke de lujo. Me parece muy bien que ella esté participando en este programa. Yo me siento gozosa, me siento contenta porque yo estoy mirando cómo ella está desarrollando su talento. Lo está desarrollando muy bien, lo está haciendo muy bien y podemos ver las participaciones de todos los televidentes que le están dando ese voto a ella porque es la mejor voz que tenemos en este karaoke de lujo. No tengo cómo enumerar todas las cosas que él me ha apoyado. Realmente él esté allá en casa, él se pone, me pone las cámaras allí que él tiene, celulares y todo. Y ahí yo me pongo a practicar y él se pone ahí como un juez allí y ya me dice todo lo que estoy mal, cómo me debo de mover, qué es lo que debo de decir, mis gestos. La verdad que ha sido muy importante porque sin él realmente me hubiera costado un poco más. Él se encarga de traerme, llevarme a casa, venir acá al canal y pues realmente ha sido un gran apoyo en mi vida. Un día orando le dije a mi señor. Un día orando le dije a mi señor. El día orando le dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Sí, señor Amado Dios, tú que me escuchas Déjate moldear por el alfarado Y tu vida no me hará Sí, señor Y dice Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Tú el alfarero Y yo el barro soy Elizabeth Guevara Elizabeth Guevara, nuestro jurado nos comenta Buenos días Buenos días Bueno, me gustó mucho Algunos detallitos pequeñitos de opinación en algunas partes Y también cuidar la terminación de cada palabra La R, la S, la I, lo soy ¿Ya me entiendes? Entonces, nada más eso Con el resto, muy bien Felicidades Gracias Buenos días Buenos días Bienvenida Gracias Bueno, voy a secundar un poquito lo que estaba diciéndome mi hijo José Luis Porque cantar un tema de banda A veces tiende a confundir un poco la armonía Con la parte de los metales Ya no se siente tan acuerpada Y te me llegaste a perder un poquito en la afinación Ya, pero detalles pequeños, ¿verdad? Que prácticamente sería por el tipo de género, ¿no? De que es diferente a lo que viniste cantando anteriormente Tu voz, como siempre lo digo, espectacular, me encanta Todos, creo yo, en este set estamos fascinados con tu voz En casa también todo el mundo está fascinado Te felicito Ya, prácticamente solo ese detallito que hay que cuidarlo Y esperamos verte en la final Gracias Bendiciones Amén Creo que ha interpretado uno de los temas que más, más, más me llega Aún a mí Sin embargo, coincido con mis compañeros acá Pequeñitas cositas que se pueden mejorar